La novia del pajarillo Morena que andas haciendo Por ese río Por ese río Nos acordamos de la morena del venadillo que toro Simón, aleba pa' toda la familia Lizárraga bien perrona que anda por aquí Aleba compañero Morena que andas haciendo Por ese río Por ese río Señor, ando navegando Ando boceando Mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un abacate Morena linda Tendrás unido Volaron los cabrones Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarillo Espérate wey Espérate Dono de fa carrito Ahí le va compara Porque se acuerda De los arábulos de limón Para que salga el lucero Primero sale la guía Ahí le va la petita vieja Ahí le va la visión Viva el limón De los pedazos De sus patrofones Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad de fría Me voy sin rumbo petrita Buscando nuevos amores Pienso dejarte por otra petrita Nomás no lloré Las lágrimas que derramas Son de purita manera Que hoy si me hubieras querido No fueras tan traicionera Me voy sin rumbo petrita Ya tengo nuevos amores Pienso dejarte por otra petrita Nomás no lloré Más no lloré Más no lloré Hay un chingo de rola Que vamos a complacer Dono 100 por 1 Para la gente que lo pidió por allá Con mucho cariño lo complacemos Apriétense muchachos Dice 1, 2, 1, 2, 3 Va Mi compa de lindo Vamos viejos Pa' Colombia a traer mercancía Pero ese agua ya lo levantaron Con la deuda de 30 millones Y de cual fallece su cuñado Cuanto el perro no acaba la grave Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar esa leuda Ese no es mi problema señor Mi amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestros pregosores Si no pago se paga sueldo Es mejor que abre con los patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la edad La maldad rompesta los sonidos Ayer viejas la necesitaban Era mucho dinero al rescate Pero para la mañana nada Porque el hombre vale a la fortuna Gente grande lo necesita Sendero del problema Carrillo Y a Colombia mandó una persona Localíceme ese desgraciado Quiero el nombre con toda la historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Y era un hombre de gran importancia Dicho y hecho salió conocido Correspondo por el niño de oro Dijo el gran Sinaloa ese tranquilo Ahí me apunta a los 30 millones A las cuentas que tiene conmigo Los señores son aparte las fuertes Su paisano me pago lo mato Miren que se le advierte una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que va a tener Cien por uno será nuestro trato O le dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato Hay una canción Por un sindicato Miren que se le выступen Miren que se le guste la pena La contrata la pena Que se le guste la pena Miren que se le guste la pena Miren que se le guste la pena Miren que se le guste la pena Y escuchar al chullendo Soy buscado por la estrella En diferentes países Aventura con las armas Me han dejado cicatrices Pero sé que me recompensan Hoy muchas horas me diste Enemigos tengo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos tengo un chico Gente grande aquí a mirar De las brontas se los juro Que el apoyo no ha faltado Sinaloa es mi hermano Pero vivo ahí en el norte Para cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes De borrar a los caballos Siempre ha sido mi deporte Juntería con el R Precisión en el volante Se han incumplido Se han incumplido en los acuerdos Y los rezos de mi alma Que ya muere que me creo No ha podido levantarme Ay, lo sé yo, me despiro, tengo fiel que se me espera Y la Recia es mi destino, desde aquí hasta que me muera Hay billetes y hay peligro, usted está de silencio Lele, mi amor, debajo de los laureles Tú que te cubres con ramita de hojas verdes Lele, mi amor, para que de mí te acuerde Soy rancherito y esta suerte le tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo curé querer junto porque yo padre Soy muerfanito y esta suerte Te voy a dedicar esta canción Acuérdate que siempre te adoré Dejes que me pierda la pobreza Que todo lo que tú ves se me fue Si tú también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Palomita blanca Y hasta Dios te adora De amor se me llena en el alma cuando no estás a mi lado Lo que cantaba Lo que cantaba Julio Preciado con la banda de limón La de Arrevera no las otras Dice uno ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! ¡Para que se tome otro, pariente! ¡Para que se tome otro, pariente! Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brilló Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada La madrugada La madrugada Me sorprende el vino estelo Falta el galgoal El perfume ereno A Dios le pido licencia Que pueda volverte Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y apenas te fuiste ayer Salud, amigo Buenas noches Buenas noches Hola Felipe Buenas noches Buenas noches El perfume ereno El perfume ereno Tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Hay una rola Que grabó uno de los artistas También bien perros de música ranchera Mucha raza poca la he escuchado Pero son todas esas rolas mamelones La que grabó Sergio Vega el Chaca Se llama Pobrecito del Terrón Que se anda desmoronando Como el polvo de un terrón Así llegaste a mi vida Llegando por todas partes Y siendo mi consentida Pobrecito del Terrón Que se anda desmoronando Porque no le dices si Tampoco le dices cuando Pobrecito del Terrón Que no encuentra ya la calma Silviendo desmoronando Pero por sus besos mi alma Con el polvo de un terrón Porque a pintar tu carita Y las flores en el rancho Con tu candor se marchilan Con tu decencia mi amor Mi alma se desmorona No más porque estás bien perra Te ando aguantando cabrona Ya se despide el terror Ya se va desmoronando Ya se va desmoronando Aunque tus madres no quieran Yo te seguiré trozando